Hola, hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo vlog así toda dark No sé por qué se ve así Bueno Les cuento que hoy día quería grabar y grabar y grabar Y hay mucha bulla Ahorita no se escucha tanta bulla Pero en verdad hace un rato estaba la bulla así a tope Pero bueno, no importa Voy a detenerme un ratito Y luego seguiré ¡Sí! ¡Meow! 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 ¡Esto sí me digo nada más! ¡Ah! ¡Estoy lleno! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí lleno! ¡Meow! ¡Meow! ¡Madre! ¡Un Cristo y alquil de tu madre! ¡Hola, hola! ¿Cómo están chicos? Hoy ya comenzamos un nuevo vlogcito y voy a hacerme un retoque al cabello hace algunos meses me hice un balayage en Bella Professionals y ya está todo decolorado me parece así que vamos a ver qué me pueden hacer igual la idea es sacarme estas mechas que vienen desde arriba miren todo rubio desde arriba que no me gustó eso sí pero sí me gusta que sea más claro en las puntas ¿no? así que vamos a ver qué me dice voy a ir a otro a otro mi mamá dice ponte el cabello de costado te queda mejor ya vamos y acabo de hacer las compras en Wong como pueden ver acá están los dulces que voy a llevar a México para repartir en tres bolsitas una va a ser para Ciclali que es muy linda nos vamos al centro y dos para ver si alguien va al 28 bueno hay varias cositas como pueden ver por acá y que espero que les gusten todos peruanillo bastante chocolate por ahí pues si les enseño más adelante que he comprado por la música no van a poder escuchar bien hola hola hoy día comenzamos un nuevo vlog es el cumpleaños de mi abuelita al final no me hice nada en el cabello porque fui a la peluquera a una peluquera que mi mamá tiene hace tiempo y este y me recomiendo que no haga nada hasta después del viaje a México así que bueno vamos a ir hoy día a almorzar porque es cumpleaños de mi abuelita y me los llevo no llores pues abuelita no llores repite otra vez papi verde tuyo papi verde tuyo papi verde abuelita papi verde tuyo cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti chau